Muchas de las personas que vienen a Cristo, por no decir todas, venimos con complejos, heridas, traumas, rechazo, venimos con prejuicios, venimos con un sentido de perfeccionismo, intentando hacer lo mejor posible las cosas para que nos amen, nos acepten, nos aprueben, y fíjese usted que ya estoy hablando de cristianos, venimos con esos problemas, pero en el camino como que percibimos que algo no anda bien en nosotros, ¿no te ha pasado eso? y tú dices, hay algo que no está bien en mí, y estoy yendo al culto, y estoy llorando, y estoy leyendo la Biblia, pero siento que me molesta la actitud de mi esposa, me molesta la pequeña actitud de mi hijo, me molesta cualquier cosa, me molesta, como que mis traumas están ahí, latentes, y estoy hablando de cristianos. Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Hay algunas hermanas que leen solamente las casadas estén sujetas a su marido, entonces dicen, no, yo no me puedo sujetar a este hombre, porque están viendo todas sus imperfecciones, pero cuando dice, como al Señor, pero Señor una cosa es sujetarse a ti, y otra es sujetarse a este. Y el Señor te dice, no, en la medida que lo haces motivada por mí, te va a ser fácil sujetarte a Él. Vayamos a Colosenses 3.18 al 20 Está hablando de un orden, donde todos reconocemos autoridad. La autoridad es la capacidad que Dios te da de poder liderizar un matrimonio, tus hijos, una familia. Es una posición adquirida por Jesús, no por ti, ni por mí. Esa autoridad te la dio el Señor. La recuperó por ti y te la da para que tú tengas la habilidad de poder también influenciar, guiar, enseñar, liderizar. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, el tema es el siguiente, que cuando estas personas con todos estos problemas de carácter, de actitud, de traumas, de carencia, de irritabilidad, de malos hábitos, vienen a Jesús, no quieren ser ayudados a la manera de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, el modelo a seguir, la forma como debes vivir. Así que yo voy a hacer que tu corazón sufra una transformación, pero necesito que me sigas. Y para seguirme tienes que negarte a seguir haciendo tu voluntad. Tienes que morir a tu ego. La gente quiere seguir a Jesús, pero no quiere dejar que Él les transforme. Ellos quieren cambiar a su manera. Eso es, camino con Jesús, pero que el Señor no me diga lo que yo tengo que hacer. Tú no quieres dejar que el Señor sea tu pastor. Y Él quiere ser tu pastor las 24 horas del día. No solo cuando vas al templo o cuando estás en tu alcoba. Jeremías 32, 17 Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Habrá algo difícil para Él? No. ¿Y por qué estamos estancados en este problema y en esta crisis? ¿Y por qué recordamos el pasado? ¿Y por qué nuestros traumas y el mal carácter y las emociones desbordadas? ¿Y por qué? Porque nos hace falta ir a su presencia. Número uno, recordar la justicia del Señor. Quedamos sin argumento para juzgar a alguien. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdonó y te sigue perdonando. ¿Por qué no disfrutas de la justicia de Dios, del perdón, de su amor, de su gracia? ¿Por qué no disfrutar? ¿Y por qué no creer que Dios va a ir perfeccionando la obra en mí, en mi familia? Pero ese trabajo no es tuyo, es del Señor. Mateo 7, 3 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? Es un camino donde no hay lugar para que usted entre con atadijos, con cargas, con pecados. ¿Me entiendo o no? Es un camino justo para caminar el camino de Jesús. Eso te lo va a enseñar el Espíritu Santo. El ancho y espacioso, puedes hacerlo. Que quieras. Que no se sujeta a nadie. Nunca ora, ora cuando quiere, lee cuando puede. No congrega. El camino estrecho. No hago lo que quiero, siendo lo que el Señor quiere. Esto no me cuadra. No, pero eso no es mío. Es de esta carne. Es mi carne la que está hablando. O es un dardo del diablo. No, voy a hacer lo que Dios me pide. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando usted se encuentre dentro del proceso, siendo débil o con tendencias a recordar el pasado, a deleitarse en el pasado, cuando usted se encuentre queriendo ser atrapada por sus traumas, sus carencias, usted va a hablar con el Espíritu y le va a decir, ayúdame en mi debilidad. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A Dios te quebranta el corazón cuando te ven envistado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el hermano, con el líder, con el apóstol. Dios sufre. Si tú siendo un hombre humano, una mujer humana, no consientes esas cosas y sufres cuando tus hijos están divididos. Imagínate Dios, por eso dice, no contristeis. Con el que fuiste sellados para el día de la redención. Escucha esto, cuando Cristo venga por su iglesia antes que venga la gran tribulación, se va a llevar a los que están sellados. ¿Sabes por qué dice sellados? Porque son de él. Porque lo han buscado en vida. ¿Sabes para qué te pongan un sello? Para que el diablo no tenga derecho legal sobre tu vida. Sellados. Soy de propiedad del Señor. Quítate esa idea de que tú puedes vivir como quieras. Tú ya le perteneces a Cristo si le entregaste tu corazón. Deja que Él te pastoree y te enseñe. Mira lo que te quiere enseñar. Número uno, no lo contristes. Sigue. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué dice el Señor? ¿Yo te la voy a quitar o tú te la tienes que quitar? Yo, cuando no consiento eso y digo, no más odio, resentimiento, amargura. Esto es una trampa del diablo. Me quiero otra vez meter en la presión. Antes sed benignos unos con otros. Antes sean buenos unos con otros. Misericordiosos perdonándonos unos a otros. Misericordiosos. Ponte en el lugar de tu hermano. Te recuerdas cuando tú eras nuevito. Te recuerdas cuando me fallaste. ¿Acaso no te perdoné? Y ahora que estás más crecidito, quieres condenar a tu hermano, a tu hermana, a tu mujer, a tu marido. Ponte en el lugar de Él. Le está costando. Déjame que yo trabaje en Él. No lo juzgues. No lo acuses. Perdonándonos unos a otros. ¿Qué dice el Señor? Perdónense. ¿Por qué? Porque toditos son imperfectos. Dejen que yo haga la obra. Ustedes perdónense. Sean buenos. Ayúdense. Se pueden dar un consejo. Pero nada de traer las cosas viejas al presente. Primero de Corintios 12.8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro la profecía. A otro el diseñimiento de Espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiéndolo a cada uno en particular como Él quiere. Guau. No es como te justifiques. Porque el Señor te dice. Te di mi Espíritu. Para que te dé el don de sabiduría. Es un regalo. La palabra don es regalo. Te dé el don de ciencia. El don de discernimiento. No te puedes justificar. El Espíritu está para darte poder. Consolarte. Todo lo que tú necesites está en el Espíritu Santo. Y Él está dentro tuyo. Todo lo que tú necesites está en el Espíritu Santo.